El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, agradeció a los más de 30.000 danzantes que se dieron cita para celebrar su día en la Basílica de la Virgen de Zapopan. Gracias por mantener viva esta hermosa tradición, porque la romería es más que una celebración, es un legado que forma parte de la identidad y la cultura de Zapopan desde hace más de 300 años. Entregó reconocimientos a las danzas más antiguas y con mayor tradición que acompañan año con año, la romería de Zapopan. La romería es lo que es gracias a ustedes, a las y los danzantes que se reúnen para festejar a la Virgen de Zapopan. Ustedes son el alma y el corazón de esta celebración. Refrendó su compromiso por preservar este tipo de tradiciones y expresiones culturales. Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.